Un caso policial importantísimo, importantísimo. Gente fajando a otra gente. Unos delincuentes que fuera de la ley agarraban unos palos y les pegaban a unos ancianitos. No, eso no, eso era la policía. Gente que se disfraza de fuerzas para pegarle a los ancianos y robarles la plata. ¿Se acuerdan de la modalidad de eso? De la gente que se disfrazaba de policía, entraba así a las entraderas y les robaba la plata a los pobres jubilados, fajándolos previamente. Esto es lo mismo, pero sin entrar en la casa. ¿Eso se disfrazaba para fajarlo? Estos no se disfrazan, son policías. Los fajan y les roban la guita. Ya ni siquiera podemos decir que los chorros son originales. La nueva modalidad de robo. Disfrazarse de policía y afanar a los abuelos. ¿Pasó en el Congreso eso hoy? Pasó en el Congreso. Yo me imagino, po, policía, decir, bueno, está bien, no te compré eso que me pediste Navidad, nietito, pero no me pegues más. Porque me imagino que alguna vez tiene que pasar eso, ¿no? Alguna vez le, che, uh, abuelo, perdóname, no sabía que habías venido. No sabía que eras subversivo, que querías comer. Disculpame, nono, como no tenés dentadura, pensé que no comías más. Como ya el PAMI no te da los lentes, pensé que ni veías ni ibas a ver las calles por donde venís. Como ya el PAMI no te da los remedios, pensé que ya le habías quedado ahí, que leí fuerza para venir. Seguís codiendo, abuelo. Perdóname, abuelo, no pasa nada. Buena onda, lo vemos el domingo. Me haces ravioles, que le haces ravioles. Muy bueno, me mataste. Perdónese catarsis. Ay, Dios, me mataste. Vos sabés que, bueno. Qué buenísimo. Debe pasar eso. Sí, te imaginás, abuela. Qué rico estaban los ravioles el domingo. Perdoname, abuela, es mi trabajo. Son órdenes de arriba. Este señor me dice que te tengo que cagar a paros aunque me diste de comer, me diste educación, me diste una vida. Me cuidaste cuando papá no podía, pero disculpa, abuela. Perdón, abu. Ay, Percy, me mataste, Percy. Esa es tu amiga. Ay, yo me quedaba en la casa de ella cuando vos no podías. Tomá la amiga de mi abuela. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Decime tu nombre, que te pasa. Tenían gas también que le daban sopa a la abuela. Bueno, esa sí es una nueva modalidad delictiva, es un gas nuevo. No es el gas viejo, este te arruina toda la cara. Y dice, ah, los abuelitos no comen, bueno. Vamos a hacer una cosa. Ahora toma leche, abuelo, toma. ¿Tenés hambre? Ay, Dios. Son tres gases juntos. Tres gases juntos. Y les deja marcada la cara, una cosa de no. Ah, está caro el gas, mirá, te lo doy gratis. Mirá, te estoy fumigando para el dengue, abuela. No es que no quiera, mirá. Ah, ya no vas a tener mosquitos. Mirá, con esto, con la cara, que no te queda arriba, ni un mosquitos te va a querer picar. No, y había unos que se lo tomaban personalmente, unos, deben ser canas muy jóvenes. Por ejemplo, el otro día uno le sacó la gorra a un cana, viste, que apoteótico. ¿Lo dije bien apoteótico? Apoteótico. Apoteótico. Y el cana lo empezó a correr. Y hoy vi algo parecido, que uno le pegó de atrás. Lo empezó a correr solo el cana como si era algo personal. Es que no les han dado instrucción. ¿Qué saben? Han comprado, han comprado unos cerosoles que han venido de Estados Unidos, con tres mezclas que son terribles, pero que en Estados Unidos se usan. Para tirar de lejos. Para tirar de lejos. Y acá, cuando uno los ve, se lo tiran a 40 centímetros. Abuelo, ¿querés gas? Acá tenés gas. Bueno.